hola muy buenas gente prepper y bushcraft bueno os voy a presentar otro producto más que son unos guantes que también en cualquier otra en la mochila de 72 horas vendría muy bien esto es especialmente viene muy bien si vas incluso por el monte necesitas coger algo de leño necesitas cual que hace cualquier pequeño trabajo y eso pues bueno tienen esta zona que bueno es como plástico como con goma y eso muy resistente y que no resbala nada y aparte bueno tienen zona tan como más ignífuga con lo cual son bastante completos y vienen muy bien incluso a la hora de si tienes que partir cualquier tronco o cualquier cosa pues bueno pues para no clavarte astillas o cualquier otra cosa para cualquier trabajo pues la verdad es que vienen muy 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 bien y aparte bueno no pesan nada no ocupan nada con lo cual pues bueno y aparte bueno se acoplan muy bien a la mano con lo cual son perfectos y bueno y nada espero que os haya gustado estos también los tenéis en cualquier ferretería y nada a otro vídeo venga hasta luego